Saludos cordiales chicos y chicas, aquí Amarant115 con la musiquita de Shadow of Feebles. Estamos activados a hacer radio y aquí tenemos a Ragnar que no está jugando conmigo. Wajaja. Lobos. Lobos, soy muy malo pero jugando solo ya juega. Amarant115. Música. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!